vamos a hacer agua chile los camarones tienen que estar limpios mucha gente no le gusta porque batalla uno mucho para limpiar el camarón y les da mucha projera limpiarlo esas son las tripas ahí eso no está lleno de excremento es caca entonces lo agarro y lo meto aquí hasta atrás con la cola lo jalo para que vean que no soy un chef profesional fijas dos modos voy a tener que limpiarlos así como yo me gusta limpiarlos porque a mí me gusta dar las cosas bien limpias y nadie me enseñó a cocinar cuando uno tiene hambre y la mujer no cocina abuelita de batman que tienes que aprender a cocinar esto nomás es para pelarlos tenerlos listos meterlos al refri que estén bien fríos ahora voy a agarrar ahora voy a agarrar el camarón lo voy a dividir a la mitad yo sé que toda la gente de culiacán van a decir ¿por qué hace eso? es un pinche pendejo no es porque yo quiero que el camarón esté muy limpio a mí mis aguachiles me gustan de esta manera porque está bien limpio el camarón el limón lo coce un poquito más si usted tiene un restaurante y usted quiere ahorrarse en el camarón y en el limón si es como lo sirve y el cliente como tan tan sabroso los camarones no cuenta otros lo abren de esta manera como yo soy artista de música y no de cocina pues yo hago mis camarones de esta manera como ya preparé los camarones estoy preparando lo que va a ser el limón el que va a cocer el camarón todo el mundo corta el limón la naranja el limón verde la lima como le quieran decir todo lo cítrico nunca se debe de cortar con un cuchillo sin dientes es un cuchillo para filetear para cortar otras verduras el cuchillo el cuchillo que se usa es el que tiene dientes para los cítricos por cítrico le quita lo filoso a los cuchillos yo no sabía eso no sabía eso el internet se hizo para aprender no para estar en el chisme es el camarón somos cinco da vamos a ponerle los camaroncitos como yo tengo un dilema aquí en la casa que al rey Ribera no le gustan los camarones aguachiles todavía ya que tenga novia si le va a gustar bueno yo por cierto yo tengo una novia tengo una novia cuál es mi novia cuál es mi novia bueno no le gusta el camarón no le gusta nada de marisco hey Ribera vamos a hacer un arrocito entonces voy a cocer el arroz primero el arroz blanco le gusta ponerle este producto que no le voy a enseñar el oro Ribera buscame un marcador rápido por favor que me desapareció yo sé que usted es chef profesional y respetos para usted pero esta es comida no quiero que me estén diciendo y criticando los chefs ese truco que sabe de comida si tiene razón que cantar no chef vamos a echarle el limón para que se vaya cociendo en el limón el camarón cortamos el pepino, la cebollita, el pepino y preparamos las salsas negras no ustedes no saben lo que el camarón contiene porque yo sé que no se metan al internet ustedes nomas llegan y traigan y vamos y vamos al pinche baño el día siguiente a tragar otra vez un camarón tiene macos carbohidratos y calorías tiene proteína omega 3 El colesterol, ¿verdad? Cuando la página dice comer moderadamente, tenga cuidado de tanto camarón que van a comer. Camarón del mar, todo lo que tiene que ver con el mar, tienen que llevar sal de mar, porque así debe de ser. Cuando el camarón agarra así, que se encoge, cuando le da sal, dice que está bueno. Vamos a cortar estos camaroncitos de una forma agradable para el arroz del famoso Rey Rivera. Ahora vamos a cortar la verdura que lleva el camarón aguachile. Y me sumaron y yo la ponía mojada. En varios lugares dan la cebolla, casi te la dan enteras, así para que las muerdas a mordidas con manzana. Por lo chiquito. El famoso pepino. No sé por qué. En todos lados dicen que hagamos esto. Y ahorita van a comentar ahí. Mi abuela decía que se le quitaba lo amarguoso. Pues en qué pepino andaba comiendo su abuela, iba a decir yo. La cebolla. Esta receta me imagino que es originaria de Sinaloa. Solo para toda la gente de Mochis. Para toda la gente de Pondúchil. Para toda la gente de Culecán. Para toda la gente de Pasatlán. Más para arriba, por más para arriba. Por toda la gente de arriba. No quiero que me empiecen a criticar, cabrón. Cuando ya empiecen, yo sé que ustedes son los chingones para hacer los camarones. Y el chitelón. Pero nunca cantar ese rey. Como es un plato de A de Culiacán. Un día 28 de enero. Como me llena esta fecha. Tomate. Sí. Y la cebolla. Por favor. Alábrame. Lavando la verdura. Me llamó mi mamá. Oh, sí, cierto. El cochino. El cochino. No lavas nada en el pecho. Para el arroz frito de la purinera. Que dicen que me enseñaron a cocinar. Dale un poquito de pequilla ahí. Ajo. El tomate. La cebolla. Vamos a echarle el camarón picadito. Ahí va el cilantro otra vez. Hasta cuando me voy a dormir a la cama. Llevo cilantro. No le puedo echar cilantro a los camarones. Porque pues de por sí. Ahorita ya me voy a estar rillando la madre. Mucho. O sea, sí. Esta estufa casi es una mujer. Se calienta cuando quiere. Mientras se está haciendo eso. Nosotros vamos a agarrar. Esta famosa salsa. Que tampoco les voy a decir el nombre. Estos tampoco me dieron patrocinio. Voy a echarle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ese chino está haciendo oye viejo oye loco cabrero no se rollo, no lo mando tú pate ese chino rollo, anda cocinando así dicen, así hablan allá y no cocino no cocino yo a mi me hacías de comer por eso no sé cocinar un arroz para adentro al arroz también le vamos a echar salsa soya casi siempre se echa lo último, ya cuando está listo el plato porque la salsa soya quemada sabe muy mala luego le vamos a echar unas copillas también de la Magui de ahí de la esquina el cilantro un arroz chino a la mexicana vamos a darle la lumbre este ya está siempre que usted vaya a hacer algo usted le tiene que dar el probete primero son camarones agua chile el oro rojo de Sinaloa es el famoso chiltepil es muy bravo no lo vaya a tocar y luego irse al baño se va a arder un poco de pilla se arriba la vuelta y ahí se va moliendo el agua chile original se hizo siempre con chiltepil ese se fue de más es el que le va a chingar ahí agarra uno echa la cebollita el pepino pimienta puede echarle si gusta revolví así manacateada hacia mi abuela yo sé que la raza en Sinaloa va a estar criticándome hasta la chingada yo sé yo sé yo sé pero me vale madre que bonera no es que aprieto pero el famoso pro de como quisiera jajaja como quisiera dejar